Música Nos vamos con otro ejercicio de esperanza matemática Voy leyendo, en un curso hay 15 mujeres y 10 hombres A ver, vamos a ir anotando el toque 15 mujeres, 10 hombres O sea, tengo un total de 25 personas ¿Qué más? Se escogen al azar dos personas del curso Una tras otra y con reposición O sea, saco a alguien Entre nuevamente a la reunión y saco a otro Y se define la variable de la teoría X O sea, vamos a investigar tal experimento Y le vamos a hacer número Como cantidad de mujeres escogidas Si usted tiene una reunión con hombres y con mujeres Si tiene 15 mujeres y 10 hombres en una fiesta En un carrete Y quiere sacar a alguien Lo devuelve y después saca a otro Si se dan cuenta, puedo sacar dos hombres Lo que implica cero mujer Y yo estoy investigando cuántas mujeres ¿Ya? Podría sacar un hombre y después una mujer O una mujer y un hombre Y en ese caso tengo una sola mujer ¿Por qué? Porque, insisto, mi variable aleatoria O lo que yo quiero investigar Tiene que ver con la cantidad de mujeres Que tiene la reunión O bien sacar dos mujeres Una mujer, volver una mujer Y en ese caso tengo dos mujeres Mis valores posibles para mi variable aleatoria Respecto a lo que estoy estudiando Porque es cantidad de mujeres Es sacar cero mujer Sacar una mujer No hay más posibilidades Y a eso hay que asociarlo a una probabilidad ¿Por qué hay que hacer la función de probabilidad? ¿Y por qué hay que hacer la función de probabilidad? Porque acá me están preguntando el valor esperado Y valor esperado significa esperanza Significa media, significa promedio Significa media aritmética Significa sacar promedios Entonces, como la esperanza Que es una manera técnica De llamar al promedio de las variables aleatorias discretas Es la sumatoria entre el primer elemento Y el enésimo del producto Entre las variables aleatorias Por su respectiva probabilidad Vamos a sacar las probabilidades de acá Vamos a hacer el f de x y sub i Que hace un ratito les decía en otro video Que eso también se podría escribir así La probabilidad de que mi variable aleatoria Estas Tengan algún valor determinado Dice Calcúleme la esperanza matemática de esta situación Vuelvo a leer En un curso tengo 15 mujeres y 10 hombres Se escoge al azar dos personas Una tras otra con reposición Devolviendo Y se define variable aleatoria x Como cantidad de mujeres escogidas Calcúleme valor esperado o esperanza Si tengo cero mujeres Significa que saqué hombre y hombre O sea, saqué hombre Devolví y saqué hombre Si tengo una mujer como resultado de la variable aleatoria Significa que en la primera saqué mujer Y en la segunda hombre O en la primera hombre y la segunda mujer Y este es hombre y mujer O mujer y hombre Y si tengo dos mujeres Es porque saqué mujer y mujer Entonces Voy, tengo que calcular probabilidad ¿Cuál es la probabilidad de sacar hombre? Hombre Hombre, si se dan cuenta La probabilidad de hombre es 10 entre 25 Y la probabilidad de sacar mujer Es 15 entre 25 Entonces Si es hombre y hombre Sería 10, 25 El y es por 10, 25 Hombre y mujer O mujer y hombre Sería la opción De que mi variable aleatoria Tomara el valor 1 ¿Por qué? Porque implica sacar una sola mujer Hombre sería 10, 25 Después nos vamos a preocupar de simplificar Por mujer que es 15, 25 Más la misma situación Pero multiplicada las dos fracciones al revés Por lo tanto esto es lo mismo que decir por 2 ¿Por qué? Porque yo podría decir 10, 25 Por 15, 25 Más 15, 25 Por 10, 25 Si se dan cuenta Este producto y este producto Son iguales Por lo tanto puedo decir 10, 25 Por 15, 25 Dos veces Que es lo que escribí ahí Para hacerla corta Si quiero 2 mujeres Tendría que ser 15, 25 Por 15, 25 ¿Cómo se saca la esperanza? Acá yo les decía Que era la sumatoria De la multiplicación De el 0 con eso El 1 con esto El 2 con esto O sea Quieren 0 por eso Y 0 por eso Chao Esperanza entonces Sería 0 más 1 por esto 1 por 10, 25 Lo voy a hacer paso a paso Sé que ustedes lo hacen mucho más rápido Pero necesito Que sean Solidarios con los que Les cuesta un poco más Y esto es 2 por eso Que sería 2 por 15, 25 Y por 15, 25 Que es 15, 25 Al cuadrado Y ahora me voy a preocupar De simplificar Bueno El 0 a Dios S con S Es 2 quintos Porque el 5 Acá acá 2 Y acá 5 Simplifico por 5 Y esto es 3 quintos Y eso por 2 Más 2 por Simplifico esto Es 3 quintos Sería 9, 25 Porque está en el cuadrado Y 3 quintos Elevado a 2 Es 9, 25 Esto es 18 25 Y esto de acá sería Abajo tengo 25 Y arriba tengo 2 por 3 6 6 por 2 12 12 más 18 Con igual denominador Tengo 25 abajo Y arriba tengo 30 Y si simplifico esto Y si simplifico esto Tendría 6 quintos Y 6 quintos Si lo divido Es 1,2 Otra manera de llegar Al 1,2 Hubiese sido En el 30 25 Esto es un truquillo Vamos a poner Truquillo Si tengo 30 25 Miren Amplifiquenlo Por 4 Y esto me daría 120 Partido por 100 Cuando tengo abajo Una potencia de 10 Puedo correr comas En los numeradores Córralo 2 veces Y me da 1,2 Porque es 1,2 veces Y listo Llego al mismo número Marco la E Y nos vamos para casa Chau Chau